¡No se canta a su vez! ¡Mando con el mundo! ¡Que en el partido! ¡Date a su lado! ¡Santo con el pueblo! ¡Mando con el pueblo! ¡Que en el partido! ¡Mando con el pueblo! 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 ¡Porque te quiero! ¡Sigo a todos lados! ¡Un sentimiento! ¡Color azul y blanco! ¡Somos la nada! ¡Somos descontrolados! ¡Somos malaga! ¡Porque nunca fallamos! ¡No, no, no!